¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a armar nuestro vestido cruzado que cortamos en clases anteriores, trazamos y cortamos. Y bueno, vamos a comenzar por cerrar las pinzas, tanto las pinzas delanteras como las pinzas espalda. Y aquí nosotros ya tenemos los puntitos en donde vamos a cerrar nuestra pinza. Ya lo tenemos marcado. Entonces vamos a coser. Las dos pinzas delanteras y las dos pinzas espalda. Comenzamos, como ya saben, en nada, en la orillita completamente. Y poco a poquito vamos abriendo la pinza hasta llegar al punto más ancho. Y luego continuamos hacia abajo, cerrando la pinza. Así nos debe de quedar. Muy pegadito al inicio. Abrimos y también muy pegadito al final. Ya que hicimos las pinzas, ahora vamos a coser hombros. Hombro delantero a hombro espalda. Ya que hicimos over en la sisa, cosimos recto y hicimos over. Vamos a poner la manga y vamos a poner el piquetito. Que es hacia el delantero, pues cuidamos que quede hacia el delantero. Y cosemos. Vamos a seguirnos. Vamos a. Gracias por ver el video. Ya tenemos puesta nuestra manga y con over. Ahora vamos a hacer las tiritas que van a ir en los costados para sujetar nuestro vestido. De un lado la vamos a cerrar en esta forma. Y ahora la vamos a voltear, como ven solo la cerré de un lado, de este lado queda abierta. Y vamos a poner una de cada lado, la del lado izquierdo va a ir por fuera y la del lado derecho va a ir por dentro. Para poder amarrar nuestro vestido en ambos lados. Ahora vamos a cerrar los costados, pero antes vamos a fijar en la línea de cintura nuestras tiritas con las que se va a amarrar el vestido. Y del lado izquierdo, que es este, va a quedar por afuera, por el derecho. Entonces la fijamos así por el derecho la tirita en la línea de cintura. Y del lado derecho va a ir por dentro. Por el lado derecho, por el lado de revés de la tela. Y ahí la fijamos que quede hacia adentro. Y cosemos. Ahora vamos a coser todo el costado desde abajo y hasta la manga. La pinza la vamos a doblar hacia abajo, la pinza de busto, y vamos a cuidar que coincidan las costuras en la sisa de la manga. Ahora hacemos over en toda la costura y en el puño de la manga y abajo en la bastilla. Ya tenemos aquí el over en costados. También hicimos over abajo y en esta parte recta que va a llevar una bastillita. El resto, todo el escote, vamos a poner un 10. Vamos a hacer una bastillita doblando una y dos veces. Esto es en la parte que va a ir recta. Pueden hacerlo así o pueden hacer una bastilla simple. Esta queda mucho mejor. Cuidando que no se estire. Así va a quedar. Ya tenemos unidos todos los bieses para darle terminado a nuestro vestido. Y vamos a dejar que sobre unos 20 centímetros. 20 centímetros que sobren en cada lado y vamos a coser. Vamos a coser el derecho del bies al revés de nuestro vestido. Para que la última costura que demos nos quede al derecho. Y vamos a coser consumiendo la pestaña que dejamos para costura de un centímetro. Tensamos ligeramente el bies. Y cosemos. Tensamos bies. Ya que terminamos de hacer el primer paso del bies. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Y lo vamos a doblar desde ese pedacito que dejamos sin coser. Que nos va a servir de nuestra tira para ajustar, amarrar el vestido en los costados. Entonces vamos doblando y vamos cosiendo. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos todo el bies puesto. Así quedó muy bonito como pueden ver. Ahora vamos a hacer la bastilla de la manga y de abajo vamos a doblar 2 centímetros que es lo que dejamos como pestaña para bastilla. También abajo vamos a doblar 2 centímetros. Gracias por ver el video. Aquí tenemos ya completamente terminado nuestro vestido cruzado que como ven ha quedado maravilloso a pesar de que tuvimos que improvisar porque no nos alcanzaba la tela. Y un lado lo puse blanco de los que cruzan y el otro pues en esta tela estampada que está muy bonita. Quiero mostrarles como se cierra aquí en el costado con este moñito y por dentro se cruza también y se cierra con otro moñito en el otro extremo. Pues como ven quedó divino. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan el tutorial.